Música Aquí tenemos la segunda versión del peinado que vamos a hacer para las cadenas de cabello Con el mismo aro que ya usamos, dejé la misma trenza del centro y vamos a hacer la cadena de a un lado En esta ocasión vamos a tomar un pedazo más grueso de cabello Y aquí lo que vamos a hacer es que de la parte superior del pedazo que tomamos Toman la pequeña tira que va a sujetar el aro Aquí voy a tomar esta Y de igual manera vamos a hacer un nudo Con el pedazo grueso vamos a sacar los dos pedazos primeros Y bien pegado al inicio de la trenza vamos a comenzar a trenzar Ya que hagan el primer tejido lo que va a suceder aquí es Que vamos a soltar un pedazo Del estrang que tengan del lado derecho Ya lo pueden soltar Vuelven a tejer todo Y del segundo pedazo sacan otro Perdón, del estrang que viene ahora del lado derecho sacan otro pedazo Vuelven a tejer Y del que tienen abajo vuelven a sacar otro pedazo Van a seguir tejiendo normal Una, dos, tres veces Y van a sujetar aquí su trenza En cada pedazo de estos vamos a realizar una pequeña trenza Voy a comenzar yo aquí Lo voy a trenzar Así hay que seguir trenzando este, este y este pedazo Aquí yo ya tengo mis tres trenzas terminadas Y lo que va a suceder Retoman la trenza que llevaban del frente hacia atrás Y vamos a empezar a incorporar las trenzas a esta grande A la principal Vamos a tomar la última que tejieron Van a dejarla un poco suelta Y trenzamos La incorporé aquí Voy a hacer un tejido más Y en otro pedazo voy a incorporar la que sigue Tienen que incorporar cada trenza en cada estrang Para volverlo a hacer del mismo grueso que estaba Y ahora trenza nuevamente Y este es el que me falta aquí de incorporar Y paso a la tercera Y nos quedan los tres arcos de diferente tamaño Aquí nos queda Y acomodamos Y acomodamos Si necesitan aflojar un poco Lo hacen Y nos queda Otra cadena de cabello Que adorna de manera muy bonita Con nuestra argolla al frente Simulando la de joyería Y a un lado Muy bien Que lo disfruten Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!